Me voy alentando Quiero ser tu abrigo Pa' seguir bailando Toda la noche contigo Me voy alentando Quiero ser tu abrigo Pa' seguir bailando Toda la noche contigo Mamita de Cartagena No me des esa mirada Si hay algo que a mí me gusta Es muy ajena enamorada Yo me alejé de tus labios Porque se reían de mí Ahora se los das a otros Con el que no eres feliz ¿Dónde me voy a meterme? Mamita de Cartagena No me des esa mirada Si hay algo que a mí me gusta Es muy ajena enamorada Yo me alejé de tus labios Porque se reían de mí Ahora se los das a otros Con el que no eres feliz Me voy alentando Quiero ser tu abrigo Pa' seguir bailando Toda la noche contigo Me voy alentando Quiero ser tu abrigo Pa' seguir bailando Toda la noche contigo Ya no pases por mi casa Que te veo todos los días Para que me enamoraste Si en verdad no me querías Cuando tu vida se acabe No te perdona ni Dios Si tu amor va a lastimarme Morita y te digo adiós Me voy alentando Me voy alentando Quiero ser tu abrigo Pa' seguir bailando Toda la noche contigo Me voy alentando Quiero ser tu abrigo Pa' seguir bailando Toda la noche contigo Me voy alentando Quiero ser tu abrigo Pa' seguir bailando Toda la noche contigo Toda la noche contigo Para que me enamore se acabe Gracias.